La idea de este huerto ecológico surgió de dos vecinas de la calle Pedro Almodóvar, en el barrio del Parque del Polígono. Según Marta Huertas, una de las encargadas de este jardín, nadie se hacía cargo de los árboles y es un sitio solitario, por lo que decidieron cuidar este pequeño terreno de zona verde de la comunidad de vecinos. Bueno, pues surgió porque veíamos que nadie se hacía cargo de los árboles, era un sitio muy solitario y entonces empezamos, la primera fue plantar el olivo y cuando vimos que aquello creció, nos hizo bastante ilusión y seguimos plantando más cosas. Lo primero que plantaron fue un olivo que no tardó en crecer. Este hecho motivó a los vecinos a seguir adelante con la iniciativa de plantar otras semillas para conseguir diferentes frutos como hortalizas, frutas o hierbas aromáticas. Las encargadas de cuidar el huerto ecológico son las vecinas del barrio Parque del Polígono, Marta Huertas y Tomasa Torres, que iniciaron este proyecto en el año 2000. Ellas son las encargadas de regarlo, cuidarlo, cortarle las ramas que puedan dañar el resto de la cosecha o impedir que los residuos lleguen al terreno plantado. También se encargan de comprar las semillas y plantarlas, acondicionándolo lo mejor posible para que la iniciativa siga adelante. Principalmente Tomi y yo, somos las dos que iniciamos el proyecto, entre las dos vamos plantando, vamos comprando y vamos intentando acondicionar esto un poco lo mejor posible. En el huerto podemos encontrar hierbas aromáticas como tomillo, romero o lavanda y hortalizas como tomates o pepinos. Hay plantado también un olivo, que fue la primera pieza de este huerto ecológico, un ciruelo y un cerezo. Bueno, pues frutales, hierbas aromáticas, bueno, puede ser tomillo, romero, lavanda, tenemos un ciruelo, tenemos un cerezo, un olivo, tomates, pepinos y bueno, o sea, lo que nos vaya viniendo. El agua para regar el huerto la sacan las organizadoras de la actividad de la comunidad de vecinos, ya que al ser algo común acordaron que pagarían 50 céntimos por el gasto del agua destinada al huerto. Asimismo, utilizan materiales reciclables como, por ejemplo, la valla. Para el mantenimiento de la zona verde usan pozos de café y hierba luisa o menta que recolectan de todos los vecinos y las echan al jardín, según contó Huertas, una de las encargadas. Bueno, pues mira, en principio sacamos el agua de la comunidad nosotras, vamos, como ves, la valla esta fue material reciclado y bueno, pues poquito a poco le vamos sacando las malas hierbas, le damos la vuelta a la tierra, nos asesora también mucho, bueno, pues gente que entiende de campo, ah, pues tenéis que hacer esto, nosotras somos completamente principiantas en esto, ¿no? Luego también es un vecino el que se encarga también de hacer, bueno, pues lo que es el tema del riego, ¿no? Los alcorques y todo este tipo de cosas. Cuando la cosecha está lista, todos participan en su recolección y hacen una fiesta, en la que se juntan e implican a los niños y niñas, puesto que intentan que estos participen para que conozcan más a fondo el mundo de la naturaleza, sepan respetarla y se diviertan al hacerlo. Del mismo modo, los más pequeños cuidan el jardín, evitando los balonazos o que la basura y los residuos se quedan en la tierra. Agua, agua y bueno, también los pozos de café, las hierbas, como puede ser el té, la hierba de Luisa, la menta, todo eso lo reciclamos, bueno, lo juntamos entre todos los vecinos y se lo echamos al jardín. Los vecinos también colaboran y se encargan de parte del riego de los alcorques. Ellas son principiantes y se dejan aconsejar por todos aquellos que tienen experiencia. También el vecindario ayuda a no ensuciarlo y se acercan al jardín a ver qué flores o frutos han salido nuevos y se alegran con ello, explicó Marta Huertas. La comemos, hacemos una pequeña fiesta entre los vecinos, bueno, los niños los recogen, intentamos mucho que los niños participen de este proyecto, bueno, pues para que estén un poco más cerca de la naturaleza, sepan respetarla, sepan cuidarla. Y entonces, bueno, pues sacamos una sangría o algo así, hacemos una pequeña fiesta y nos comemos los frutos con mucha alegría. Sí, procura no ensuciarlo demasiado, bueno, la verdad es que todos los vecinos siempre se acercan al jardín a ver qué flores nuevas han salido, cómo van las frutas y todo esto. Con esta iniciativa piensan seguir adelante, puesto que es una forma productiva de pasar el tiempo y quieren ampliar el terreno a la zona contigua, ya que está muy solitaria y quieren seguir con el proyecto, puesto que están encantadas y muy ilusionadas con él. Pues queremos quedarnos con ese trato, que le vemos también muy solitario.